Gobierno Municipal Roberto Marroquín Resumen de proyectos de desarrollo Administración 2012-2016 En busca de mejorar la calidad de vida de las familias de Buenavista y comunidades vecinas el Gobierno Municipal de nuestro alcalde Roberto Marroquín realizó la construcción de tanques de captación y la implementación del sistema de distribución de agua potable de la comunidad de Buenavista ¡Que siga el desarrollo! ¡Que siga Roberto Marroquín!